Este ya es para profesionales, ¿vale? Dice 3 menos 2x menos 5x menos 4 partido 8 mayor que x partido 2 menos 2 menos 3x partido 4 Pablo, estamos haciendo unas ecuaciones que son igual que las ecuaciones hasta el último paso, ¿vale? Entonces yo voy a poner un 1 aquí, para que no se me olvide ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 8, 2 y 4? Oso, para que no se me olvide Oso entre 1, oso por esto Menos oso entre oso, 1 por esto Ojo cuidado, hay que poner paréntesis Porque el 1 multiplica todo, ¿vale? Es muy común, pone esto Horror Horror garrafal Yo prefiero, o le digo a la gente, que ponga el número Aunque sea 1, aunque sea 1 Para que se dé cuenta que tiene que poner menos ¿Cómo? ¿Pero el truco ya lo hace del tirón con el menos? Sí, podría haber puesto menos 5x más 4 y ya está Del tirón Pero mi experiencia es que del tirón la gente se equivoca Oso entre 2, 4 por x, 4x Y oso entre 4, 2 ¿Está bien, no? Primero, denominadores Luego, paréntesis Oso por 3, 24 Menos oso por 2, 16 Ahora el menos este sería Menos por más Menos 5x Menos por menos Más 4 Mayor que 4x Menos por más Menos 2 por 2, 4 Y menos por menos más 2 por 3x 6x Yo opero el signo Para no olvidarme nunca de que tengo que operar el signo Sigo Transpongo Menos 16x se queda Menos 5x se queda 4x pasa como menos 4x Y 6x pasa al primer miembro como menos 6x Y allí Se queda el menos 4 que estaba 24 pasa restando Y más 4 pasa restando Menos 4 Lariero Esto es 16, 5, 21 25, 31 Queda menos 31x Partido Menos 16x Menos 5x Menos 4x Menos 6x Menos 4 Menos 4 Menos 6x Menos 6x Mayor que Menos 32 Y ahora Cambio el signo de todo Cambio Esto A más 31x Esto de mayor Pasa a menor Y esto de menos 32 Pasa A 32 Que es el paso clave Y queda Que x es menor Que 32 Partido 31 ¿Vale? Y uno más Y ya está Y un poquito de lengua Y уже más Y ya está Dijo Y ya está Dijo Y ya está Dijo Gracias.